...seguir cantando cuando los momentos que nos vengan estén difíciles. Uno que piensa que de dignidad, de paz, de espíritu, cuando las cosas son difíciles, ¿por qué deberíamos seguir cantando? Muchas gracias. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de las nubes, no son buenos aires, la vida es nada que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si nuestro bravo queda sin abrazos, la patria se nos muere de tristeza, y el corazón del hombre se atendió antes que brote la vergüenza. Y usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el ruero tiene nombre, y el cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. Cantamos porque el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado, y cuando el río ha sonado. La historia, desgraciadamente, pasa en los años, y nos acordamos más fácilmente de los hombres, que de las mujeres. En la historia que ha pasado recientemente, En España hemos tenido grandísimas personas que nos han dejado una historia maravillosa, muchísimos hombres pero también muchísimas mujeres. Uno de ellos fue Rafael Alberti, un grandísimo poeta, que desgraciadamente no nos acordamos tanto de su mujer, de su compañera, María Teresa León, la cual era otra intelectual maravillosa. A ella le compuse esta canción que se llama Regreso silencioso. La canción que escribió para su esposa, que se llama Regreso silencioso. Capitana Lucha Dora, compañera defensora de la libertad, tu nombre presente ya. Regreso silencioso. 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 A memoria, a memoria Tu regreso silencioso Con el tiempo que pasa pero no ordena Que tu voz llegó a la ciudad La felicidad del mundo y del futuro Que te caiga tu libertad Que recuerda tu paso silencioso Abrazada a mi bandera La felicidad del mundo y del futuro Que a la visión te puede verse tu mirada En la noche te puede ir a frente ya El paraíso se aleja con tu verdad La felicidad del mundo y del futuro La felicidad del mundo y del futuro Que te caiga tu libertad Que te caiga tu libertad Que te caiga tu libertad Y no traíte de tu mamá A ver tu mamá La felicidad del mundo y del futuro Que te caiga tu libertad La felicidad del mundo y del futuro La felicidad del mundo y del futuro Que te caiga tu libertad A veces yo, que te acercaban a uno de los días, que te arrobaron siendo tu gran orgullo, y no traíte algo más. A perdonar, a perdonar. Tu memoria. Bueno, sé que hay una dificultad en el idioma. Es una dificultad en el idioma de idioma. La próxima canción que haga en chico. En la próxima canción, me voy a permitir que se la dedique a nuestra compañera, a la inscripción, que está dedicada a no solamente a Hugo Chávez, sino a todos los que creen, a todos los que sienten la revolución bolivariana, la revolución de Venezuela. La unión de los pueblos de Latinoamérica, como algo propio. Así que la próxima canción, si te permitís, me gustaría dedicar a nuestra compañera venezolana, a todos los que nos han dejado, y la unidad de los venezolanos y las personas de Latinoamérica. Es algo para nosotros también. Gracias. 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 ¡Viva Chave! ¡Viva! Chave, vive la noche, sigue. Antes dedicamos una canción a María Teresa León. Y ahora vamos a dedicársela a su hija, Aitana Alberti León. Se llama Ana Fran, este poema que Aitana escribió con 13 años, tan solo 13 años. Ella fue otra de las niñas de la guerra, puesto que no nació en España, sino que el exilio de sus padres la llegó a nacer en otros países. Con la calle abadía, sí. Y en el pecho, una estrella. El pecho transparente y en el pecho, una estrella. Con el alma apretada de dolor, el trigo derramado por el suelo. La rata muerta el corazón, sangrante la pente sudorosa y la mano dormida. Y la mano dormida, con la noche te mandó. Y en el amistadero, te mataron el alma sin duda de un cuerpo. Sin color la pupila y tu sangre corriendo. Corriendo como el agua. Con la miseria negra por la calle. Y dos aviones bajando la estrella. Y dos aviones bajando la estrella. La mar aleja y el cadáver. Desecho el puñal escondido. Y la muerte que espera. Y la muerte que espera. Con el alma apretada de dolor. Y el trigo de dolor. Y el trigo derramado por el suelo. La rata muerta el corazón. Sangrante la pente sudorosa. Y la mano dormida. Y la mano dormida. Con la miseria negra por la calle. Y dos aviones bajando la estrella. La mar aleja y el cadáver. Desecho el puñal escondido. Y la muerte que espera. Y la muerte que espera. Ahora voy a hacer una canción. Pero para que me acompañen. Ahora voy a hacer una canción. Para que me acompañen. Seguramente hay una canción que compartimos. Todos los que estamos aquí. Hablan de que somos diferentes. De que estamos orgullosos de ser diferentes. Porque tenemos una historia propia. Una identidad propia. Porque no tenemos miedo a ir con el puño en alto. Y porque no tenemos ningún inconveniente. En defender aquellas causas que vemos. Porque todos tenemos una historia propia. Una identidad propia. Que no estamos afraid de decirlo en alto. Pero también no estamos afraid de decirlo en alto. Y defenderlo en alto. Lo que nos unan y lo que tenemos en común. Un fuerte aplauso para Daniel. Un regreso está curado. Por favor. Y tu antec judgments. Como dicen que estáppa a defender. E Si es tan sensible en ¿no? Por favor. Un regreso está súper divertido. Santo muchas veces. Gracias.